Hoy día la presidenta Bachelet ha dado una señal muy clara que la democracia cristiana está más presente que nunca dentro del Ejecutivo, dentro del Gobierno. La coordinación del gabinete y los temas internos de Chile los está conduciendo un demócrata cristiano con mucha experiencia, con mucha capacidad y con mucho reconocimiento público y transversal. El eje de la discusión que se viene próximamente va a ser la reforma laboral y esa reforma laboral también está conducida por un demócrata cristiano. Los temas ambientales, los temas de obras públicas y otros también dentro del gabinete son parte de gente de nuestra fila. Cabe la frase de que la democracia cristiana está más viva que nunca.